Estafiro, en calles de Santiago Estoy de regreso, marcando la T Quemando lo bueno, escupo TNT En la época sonidera represente Fuera de mi barrio mis raíces nunca olvidé Saliendo de la colonia para el centro las canchas En la madrugada poniendo tinta en bardas A veces solo otros días con banda Únicamente para dejar nuestra marca La placa atenta para levantarnos De mi lado gente lista para alertarnos Si no sabe de esto nos vemos de rato Borlamos lugares, no pedimos nada y mantengo el contacto Con jainitas que nos miran por el valle Son cerca las doce y andan listas pa'l baile Después un after party en la terraza de la casa A mi lado una lady que me envuelve en su fragancia Las calles han visto mi evolución Con cruda pero nunca aguitado por lo que soy Si me controlo es porque sé a donde voy Dejando en alto a mi sitio hasta el día de hoy La familia sabe lo que he vivido El Turi y el George son verdaderos amigos Por la once llegan los recuerdos de niño Con 27 en el peligro pero siempre bendecido Atento me dispongo a seguir en lo mío Si recuerdo a mis muertos se hace un vacío En rap no cuento cosas que no vivo Pues es real, lo traigo desde el nido Son consejos de mis viejos Los que traigo en el jora Sueño con ver al barrio mis detrás corear A cualquier hora Pues mis versos son guía Agradezco A todos los que me cuidan Tanta banda que he conocido Algunos levas pero han sido más los chidos Icono para esto de generar conciencia No soy perfecto pero escribo coherencia Con líricas que salen directo en calles de Santiago No dejo de ser un vago pues me conocen de este lado Soy como soy con homeboys y todos los que me rodean Aprendí en aceras de la vieja escuela Como gallo con escuela listo para dar pelea Caiga para la esquina para que se dé una idea De como se arma la fiesta Con tequila y caguamas Por buenas historias a mi gente Doy las gracias Doy las gracias Doy la vida Dou las gracias Gracias.